Atención, noticia destacada que proviene del sur del país y concretamente de una compañía de Coronel Bogado. Ruta número 1, kilómetro 327. Aquí están las imágenes. Estamos viendo que hubo un incendio importante en el local de un desarmadero y en donde de acuerdo a las primeras noticias de nuestro corresponsal, Cristian Jiménez, bueno, terminaron quemados vehículos de colección inclusive. ¿Qué avance podemos tener a esta hora, Cristian? Efectivamente, don Oscar, es lo que nos mencionan desde la dirección de policías aquí del departamento de Itapúa sobre este siniestro de gran magnitud que ocurría anoche alrededor de las 18.50 aproximadamente a raíz aparentemente de un cortocircuito, lo cual generó el incendio total de este desarmadero en cuyo interior también habían vehículos de colección de elevado valor. El propietario Oscar Vázquez ya nada pudo hacer de alguna manera para poder rescatar estos vehículos, pero de todos modos convocó a los bomberos voluntarios, tanto amarillos y azules, quienes trabajaron en conjunto de alguna manera ya nada más para sofocar las llamas, no así para la recuperación de estos rodados que se encontraban en el interior del desarmadero. Hablamos de millonarias pérdidas para el señor Oscar Vázquez, que resultó víctima de este terrible siniestro en la compañía antequera de Coronel Bogado, don Oscar. Pero un desarmadero donde es una suerte de depósito de algunos vehículos de coleccionistas, deben ser, ¿verdad? Efectivamente. Lo que nos acaban de mencionar es que el propio Oscar Vázquez sería coleccionista de vehículos antiguos, pero de elevado valor, que lo tenía guardado en el interior de su propio desarmadero y que ya nada pudo hacer para lograr rescatarlos. ¿Y el origen del fuego? Lo que mencionan los bomberos voluntarios es que aparentemente se había dado a raíz de un cortocircuito de algunos cables, aparentemente en precarias condiciones, lo que de alguna manera también generó el incendio pero total de este depósito, de este desarmadero, ocasionando millonarias pérdidas. Gracias, Cristian. Ampliamos nuestro servicio informativo en el Meridiano este mediodía. Muchísimas gracias.